Anticapitalista Anticapitalista Crear o destruir es fácil para ti Tu por un capitán que sangre en los demás Construye una empresa, genera miliquezas Y vive de la guerra, que crea tu sistema Condena el terrorismo, emplea el fascismo Y si la tierra tiembla, es que el mundo no pierda Que trabajen los niños, aumenten los patricidios Y vive de la muerte, que el puto mundo es este Ahora eres más rico, con más poder que Cristo Y tienes mucha suerte de no encontrar la muerte Si no haces más putadas, llámanos más canchadas Verás como tu imperio de una vez ataba Y te has visto obligado a ya no seros lado Y a cuantas más personas tu cura habrá matado Y la verdad se ha dicho, tú ya no eres el mismo Solo eres una roca de Anticapitalismo ¡Gracias por ver el video! El sistema que da riquezas Para poco nos demanda miseria Y si intentas escapar El capital te aplastará El sistema que da riquezas Para poco nos demanda miseria Y si intentas escapar El capital te aplastará El capital te aplastará El sistema que da riquezas Para poco nos demanda miseria Y si intentas escapar El capital te aplastará El sistema que da riquezas Para poco nos demanda miseria Y si intentas escapar El capital te aplastará El capital te aplastará